ok ahora si esta grabando muy buenas a todos si en tu tubo aquí que ya está 47 seanvenidos a un nuevo video para el canal de esta vez de un download challenge bueno bueno como están viendo la cara les tengo que decirles una cosa intenté grabar otro vídeo download challenge pero qué pasó intenté grabar un download challenge a esta misma hora antes de este vídeo pero lo que pasó fue cuando estaba video reaccionando no me di cuenta que no me di cuenta que en este vídeo no me haya grabado todo y se quedó bien pegado de mierda se quedó bien bugueado no me cargó ni una mierda y en este se creció el vídeo así que tendré que grabar otro download challenge y mandar a la mierda el otro y eso que tenía bueno momento bueno en este épico momento pero en el pero no me reí ni una mierda eso lo malo así que vamos a ver si que este vídeo pueda hacer me reír que el anterior así que nada más que decir como son ya no me dice que este me ha causado no me dice 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 vaya puta mierda de canción esa what the what the what the what the me dice i 3 y 3 2 5 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, por culo ya! Esta canción... Rato God ¡Ah, siento que este de Nessie Town, no sé si... No, estoy bien tirado, no estoy bien tirado, pero creo que murió ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Earthquake! ¡We're having an earthquake! ¡I'm a grown-up! ¡I'm not going to lose them! ¡Bruh! ¡You're a fucking idiot! ¡And watch this! ¡Tacos! ¡Fretticini! ¡Linguini! ¡Martini! ¡New Lamborghini! ¡Eleven's about 8! ¡38! ¡9! ¡9! ¡10! ¡9! ¡10! ¡6! ¡Neverend! ¡Ya can't touch my britches! ¡Even the... ¡Suscríbete! Star Wars the... How it feels to chew five gum. ¡Suscríbete! ¡I broke my fucking leg! Stimulate your senses. I shoved the toothbrush in my butt. And my dad burst in and he goes... What the fuck are you doing? Yo, you're gay. You suck. Fakes. My nigga you just got roasted. Who wrote this? Who wrote this lie? Who wrote this lie? You're gay. Billy Mays here! What a bloody fear. You drink all your milk. You wanna see Jesus? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? I'll be back. pero si eso ya lo repito cron no entiendes la verdad es que no hay un mundo mira, es un triángulo no entiendes en el tramo en el tramo el tramo en el tramo en el tramo en el tramo en el tramo Casi bajó la guardia John Cena? Que puto miedo ¡Vamos, casi, casi, casi me río! Bueno, yo como lo hice la otra vez en el otro video Yo como lo hice en el otro video, que en este botella vio la de Double Unchannel, incluyendo con el Polar Challenge Voy a hacer otro, voy a reaccionar a otro video Vete corto, así que vamos a ver No entendí una mierda Le pega bien este video De esta la música con eso ¡Fuego, fuego, fuego! Ok, que país lo más ¡Hostia, la cagaste! ¡Oh, fuck me right in the ass, oh! Young boy, just turned 19 ¿Qué the fuck? Ok, super clean I could fuck the girl of your... ¿Puedo tener una? ¿Did I say you can have one? Bitch, get your dick sucking hands away Looks like he's gonna be sick It's the kind of beat to go ¡Hostia, la parábola dura! ¡Oh, fuck, fuck, fuck! Yo, fuck, 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 fuck Bitch, I think I got my groove, babe Ssup, nigga Cold, fuck, fuck Stop, nigga Can you tell me your name? i'm hillary clinton and i approve this message hello mother fucker hey how do you get square balloons blow square breaths what kind of fuckery is this oh yeah he's getting mad who are you it's your boy skinny penis forrest run run forrest CORRE FOREST why are you running 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 i don't wanna tell you my secret Muscles, so videos and muscles I'm on your ass Oh my god, Beyoncé Oh my god, Beyoncé En serio? Pulpuk me hace rir este, casi A ver Como dije, este ultima Y ya Esta es la ultima Boom, headshot What the? What the? How much does a Krabby Patty cost? $2.99 On Wednesday A small loan of a million dollars All I had ever did twice Ain't all with my girlfriend, me my whole day But it made her whole week The music is from Jigsaw Fuck you too, bitch What the hell, bitch? So whenever I see it or smell it I make this noise to warn you Uh, uh, uh You know, I'd rather not You know, I'd rather not You know, I'd rather not Uh, 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 uh Uh, uh... Uh, oh, uh... Me caen- Uh, to copyright pulled me in I do not pushing on That is what it is I don't want to Eso llegaría a maltertero cualquiera Más de mí me haja ¡Niggas! A mi voy a mover porque no se me abogué Igual es el drum de un jodido de mierda La ola Ahora al hacer el monstruo de mierda ¡Lo que tenemos queujemy de mierda! Y ya saben, ¡¿ punch tenemos cien?! Es que no tenemos cien ¡¿ porque no estamos en cien?! ¡¿¡wc que VOAQUA! ¿¡¡wc que VOAQUA!! en frente de ti Zip Zop Zubadabop Long live the king ¿Qué es eso? ¿Eso es la película? ¿Eso es la película que he visto? ¿Eso es la película que he visto? ¿Eso es la película que he animado? ¿What the fuck? Acancé 5 por 1st 3 Es sincero ¡No chai, jри... No chai jambap teen ¿Qué es eso? ¡Está bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡oh mi Dios mío! Oh my god, oh my god Niggas on that fuck shit Niggas on that fuck shit Cool, but we dump shit Niggas on that fuck shit Oh my god Can you eat pussy like that? Are you Squidward? No Are you Squidward? Bitch, what the fuck? That's okay, take your time Oh my god Oh my god Oh my god You're a spy How do you run this thing? Move the sticks Get out the way, bitch Get out of the way Oh my god Ayy, ese cochito lindo Ese sonrito lo quiero Cheesecake Me va a caer puttos oídos Hostia En esa parte casi 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 me río Casi me río en esa parte ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me ríes ni tres videos Tres videos No me ríes ni No me ríes ni los tres videos No le importa Me aguanté Me aguanté Joder tío Bueno chicos, espero que les haya gustado este triple downloadchallenge Si quieren más de esto no dudes en buscar algún video que me cause mucho más risa que estos tres que he visto No he visto ninguno de estos Solamente alguno vi de Kevin Perry No se que más No me acuerdo que otro No se que otra Pero en este Este nuevo meme No se por eso Además si supiera entender Inglés es mejor de día Es mejor de día en este de risa Así que nada más Suscríbanse, bye bye Ahora paso a esta mierda